En Simití, sur de Bolívar, también se registró otro masacre que deja a tres personas muertas. Wilson Lozano nos tiene los detalles de este otro hecho de violencia desde Barranca, Benomeja. Wilson, lo escuchamos. Este nuevo hecho de sangre se registra en el municipio de Simití, en el sur de Bolívar, en el corregimiento de Monterrey, en la vereda Los Cahuices, una zona minera en las estribaciones de la serranía de San Lucas. Según versiones extraoficiales, tres hombres jóvenes, menores de 30 años, se movilizaban por el lugar cuando fueron abordados por otros dos que a través de una motocicleta y con armas de fuego los ultimaron. Las primeras versiones dan cuenta de que podría tratarse de una retaliación del ELN, que es el que opera en esta zona. Sin embargo, también en el lugar se mueven grupos de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Las autoridades adelantan el levantamiento de los cuerpos a esta hora, en donde tuvieron que tender un cordón de seguridad por la presencia de estos grupos irregulares en la región. En la zona, cabe recordar, se habían registrado hace dos semanas el homicidio de dos líderes comunales en San Pablo y también de un excombatiente de las FARC en Santa Rosa, sur de Bolívar. Estaremos atentos al desarrollo de estas informaciones. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano, Noticias Caracol. Wilson, tras el reporte de estos hechos violentos, organizaciones defensoras de derechos humanos registran 53 masacres en Colombia durante el 2020. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz ha documentado que los departamentos con mayor número de masacres este año son Antioquia con 12, Nariño 8, Cauca 8, Norte de Santander 5 y Putumayo 4.